Abre los pies, ale de mi corazón A tus pies, me creo lo que es vos Este lugar de mi seguridad No te daré, me puedes enseñar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me dejaste, me encontró adorarte No hay lugar más tarde Más tarde, estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más tarde Más tarde, estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Abre mi corazón A tus pies Me creo lo que es vos Este lugar de mi seguridad No te daré, me puedes enseñar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me acercaste a tu presencia No hay lugar más tarde No hay lugar más tarde Más tarde, estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más tarde Más tarde, estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más tarde Más tarde, estar a tus pies Estar a tus pies ¡Ombe fallece! ¡Ombe fallece! ¡Pala fallece! ¡Pala dos crées! ¡Pala dos crées! ¡Aqui sin vida de encerrées! ¡Ya o à noiré! Y aquí permaneceré a los que te quito, y aquí permaneceré Obligado a tu querer, y aquí permaneceré A los que te quito, y aquí permaneceré Obligado a tu querer, y aquí permaneceré Obligado a tu querer, y ahí permaneceré ¡Gracias! Pasarte, llegar a todos los pies, llegar a todos los pies, toda la semana pasarte, pasarte, llegar a todos los pies, llegar a todos los pies. ¡Gracias!